Por favor, sígueme en Instagram y Snapchat. Gracias. De mí, con un nudo en la garganta, sonreír, pues se va mi corazón. Y al mentir en este adiós, por no atreverme a confesarte. Y no demostrarte que al marcharte, sufro yo. Y si me hubiera atrevido a ser un lado, mi orgullo decirte que te amo y me aterra a pensar. Que mañana al despertar, no tendré a quien amar. No podré vivir sin ti, recordando que en un tiempo. Fui feliz, tú serás lo más grande que he tenido en esta vida. Y hoy me dejas y te vas de mí. Si, si me hubiera atrevido a ser un lado, mi orgullo decirte que te amo y me aterra a pensar. Que mañana al despertar, no tendré a quien amar. No, no podré vivir sin ti, recordando que en un tiempo fui feliz. Tú serás lo más grande que he tenido en esta vida. Y hoy me dejas y te vas de mí. No, no podré vivir sin ti, recordando que te amo y me aterra a pensar. No, no podré vivir sin ti, recordando que te amo y me aterra a pensar.